Lagardo, estamos en Plaza España, sobre Poeta Lugones. Si ustedes me permiten el término, es un despelote el tránsito a esta hora de la mañana. Lo fue más temprano en el horario pico y probablemente lo sea en el transcurso de esta jornada y probablemente en la semana también. ¿Por qué? Vamos a intentar explicar esto. Sobre Poeta Lugones, los que vienen desde la terminal de Omnibus tienen que sí o sí tomar calle Derqui. No pueden llegar por disposición de tránsito hasta la Plaza España. Todos esos autos ingresan por Derqui y allí erigen el rumbo que deseen. Bajar por Chacabuco, seguir por Derqui hacia la zona de Independencia, por ejemplo, para después salir a Pueyrredón. Bien, ¿por qué está cortado ese trayecto desde Derqui por Poeta Lugones hasta la Plaza España? Porque aquí en la misma plaza, vamos a girar muy despacito, no se permite el acceso por las obras, estamos ya en el tramo final de estas obras, no se permite el acceso a la rotonda para ingresar hacia calle Estrada. ¿Me explico? Entonces, para evitar el congestionamiento en este lugar, decidieron que todos los autos que vengan por Poeta Lugones vayan a Derqui. El congestionamiento se produce de todas formas porque en este lugar terminan todos los autos que vienen desde Estrada, que llegan desde Ambrosio Olmos, los que bajan desde la zona sur, desde Valparaíso, la zona de Tribunales Federales. Entonces, todo se congestiona acá. En un solo carril, además, porque vale aclarar que el carril izquierdo de la Chacabuco hasta Derqui está en plena obra, que es por donde va a salir en trinchera el túnel desde Plaza España. Reiteramos esto. Para los que vengan por Poeta Lugones, tienen que girar en Derqui. Aquí, como ustedes pueden apreciar, no se puede ingresar a la rotonda de la Plaza España para ingresar a Estrada. Vamos a subir un poquito por este sector para que ustedes puedan entender por qué tampoco se puede ingresar por Estrado, por Ambrosio Olmos, a la Plaza España y hay que ir hasta la zona de Valparaíso, casi ciudad universitaria. Está casi listo ese acceso, pero me explicaban desde Tránsito recién que prefieren hacer que todavía los automovilistas vayan hasta Ciudad Universitaria hacia aquella rotonda, porque si no, el tránsito, la congestión sería aún más contraproducente de lo que es en este momento. Porque, claro, aquí llegarían los vehículos de Estrada, Ambrosio Olmos, los que bajan desde el parque, los que vienen desde la zona sur y se congestionarían todos en la puerta, si se quiere, de ingreso a la Chacabuco en un solo carril. Sería un verdadero caos más de lo que es actualmente, Lagarto. Ustedes pueden ver que este sector, que ya estamos casi observando en este lugar, está prácticamente habilitado. Vamos a hacer unos metros más hacia esa parte. Pero, bueno, están tratando de evitar que sea mayor la congestión que es actualmente. Esto en algunas semanitas va a estar concluido. Pero, bueno, hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia. Así que a los automovilistas ciudadanos que transiten por esta zona evitarla. Ustedes ven ahí, como les decía, está casi listo eso, está para el tránsito, pero no lo van a habilitar para evitar justamente esta congestión. Te escucho, va acá. Sí, Andy, los palos borrachos esos que están sobre el boulevard, ¿van a tener que ser removidos en algunas cuadras o no? Los que están sobre la Chacabuco, ¿me decís acá? Sí, correcto. La verdad desconozco. Yo creo que no, porque en trinchera sale justamente hasta la calle Derqui, hacia la mano izquierda, digamos, de esa misma Chacabuco. Por lo tanto, los que lleguen desde el túnel de Plaza España van a salir directamente sobre la mano izquierda de Chacabuco. Ah, está bien. Y por lo tanto, los que vengan por Plaza España por arriba o por Poeta Lugones para bajar por Chacabuco van a poder ingresar por el carril derecho. Entonces, digamos que el barba queda armado todavía de la misma forma que estaba hasta este momento. Déjenme agregar un dato más que complica toda la situación aquí en Nueva Córdoba. Me informaban recién que en Irigoyen no están sincronizados los semáforos. Entonces, esto también genera demoras en la misma Irigoyen pero, por sobre todas las cosas, en las calles que están contiguas Independencia, Buenos Aires, La Prida están en este momento, o por lo menos hasta hace algunos pocos minutos atascadas, colapsadas. Por donde se quiera pasar, había por lo menos 10, 15 minutos de demoras. Impresionante, la verdad. Pocas veces visto. Qué bárbaro. Bueno, es decir, que los que vayan por abajo van a salir al costadito. Al costado derecho. No, al costado izquierdo. Al costado izquierdo. Al costado izquierdo, es decir, donde está el Museo Eva Perón. Sí, señor. Ahí van a salir los que vengan por abajo. Los que vayan por arriba, por el otro lado, donde está la Embajada de España. Creo que está todavía la Embajada de España ahí, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Por el carril derecho. Ahora sí me doy cuenta cómo es, menos mal que lo explico. Porque si no, yo como bien no sabía. O Iván, quien te lo mostró. Y ahí te ibas a perder. No, pensé que uno se metía ahí abajo, Ibai, a saber dónde iba a salir. Y el cantero se mantiene intacto. Parece que se mantiene a todo bien. El cantero con los árboles que son dañosos. Ahora ya me parece que la próxima gestión va a tener que ir pensando qué hacer con ese cantero. Porque los propios palos borrachos están destruyendo la vereda. Y se van metiendo a la ruta. Algo van a tener que hacer. No sé si eso se puede trasladar, se puede... Trasplantar. Mantener. Trasplantar como las palmeras. Claro, como las palmeras. Porque, viste cómo están destruyendo toda la vereda y hasta la ruta. Y hasta la calle. Hasta la calzada, sí. Hasta la calzada. Eso, digamos, sería tarea para el próximo intendente, para Martín Yarjora y su equipo, buscar una solución que sería una pena sacar esos árboles. Es una pena muy grande. Pero, en algún momento... Serán árboles para ciudad también. Claro. Hay que verlo. Te imaginas, los plantaron hace 50, 60 años. Eran chiquititos y habrán dicho, ¿qué se van a venir grandes? Mirá lo que... O si no hay llena, cuando crezcan ya veremos. Y ahí está. Hay que verlo ahora. Claro. Hay que verlo. A lo mejor esos árboles hay que trasladarlo o pensar otra cosa. No sé. Bueno, ahí le vamos... Sí, Andy, te veo. ¿Var dos vacas? Les muestro. Pero, simplemente, como podamos, lo vamos a hacer. Ahí está. Vamos a caminar un poquito, porque justamente están cruzando aquí los automovilistas. Hay inspectores de tránsito, eso te vale aclararlo también, para tratar de ordenar. Ahí sale. Esa zona que, la verdad, es conflictiva. Miren ustedes, aquí, todavía están los palos borrachos esos. Ahí también. Esa parte del boulevard, están, están, y van a quedar, van a quedar. Pero esto es lo importante, también para graficarles... Ahí está. Mirá. Mirá lo que ustedes decían. Increíble. Sobre mano izquierda va a salir este túnel. Mirá. ¿Sí? Que finaliza, como ustedes pueden ver allí al final... Claro, en la Derqui. ...en la esquina con Derqui. Claro. Justo en la esquina con Derqui. Y los que vengan... Vamos a girar hacia la derecha, despacito, por acá. Los que vengan, como les decía anteriormente, por arriba de Plaza España, o por Poeta Lugones, y decidan bajar por Chacabuco, lo van a tener que hacer por aquí arriba. Miren, aquí a la izquierda. Bueno, ahí está. Los que vengan por Plaza España, por arriba, o por Poeta Lugones, o los que bajen desde aquella zona, y decidan ir por acá arriba, lo pueden hacer. Claro. Lo conveniente para los que directamente tengan que ir hacia... a Chacabuco, Maipú, y agarrar el túnel por Plaza España, y salir directamente en trinchera a Derqui, sobre mano izquierda. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Hemos tenido una lección de Andrés Ferreira, del tránsito, especialista en Plaza España. Muy bien. Especialista en Plaza España. Especialista en Plaza España. Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Muy buen guía. Gracias, gracias. Ahora nos damos cuenta cómo era la salida. Te lo muestra de más fácil. Sí, sí, Andy. Porque están, ustedes ven, les decía, es interesante la respuesta a la vaca, ¿no? Que aquí va a permanecer este cantero, digamos, central. Seguramente aquí será hermoseado, van a quedar en condiciones, pero los palos borrachos, estos viejos árboles, van a permanecer aquí. Y desde Derqui hacia abajo, digamos, el cantero va a continuar de la misma manera que estuvo ya muchos años, ¿no? No los tocan, los árboles no los tocan. Han tocado algunos, han removido un par que estaban sobre el lado izquierdo, pero los del lado derecho, sobre Chacabuco, no los han tocado.